Es Filanzai El negocio socio En el día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora en el día y de noche reclama Que quiere de nuevo en mi cama Me viene de noche Me llama Que quiere De nuevo en mi cama No fue suficiente Una vez Ahora de día De noche reclama Otra vez Y vamos a decir Otra vez Y vamos a decir Otra vez